Hola, soy Sofía. Este mensaje es para todos. Es un dictado de Jesús. Es el siguiente. Estos nuevos rollos son dados para toda la humanidad. Todos son guiados. Escuchen o no. Todos son guiados. Hagan momentos presentes o no. ¿Por qué dirás? Porque todos los seres de la Tierra están siendo protegidos. En los videos hemos anunciado que la Tierra asciende a quinta dimensión. Debido a esto, hay cambios a todo nivel. Por lo tanto, necesitan escuchar los videos, que son los nuevos rollos que estoy dictando. Hermanos, han habido muchas llamaradas solares y seguirán sucediendo. Algunas son fuertes. Todos son ayudados. Les diré, muchos tendrán que partir. ¿Por qué? Porque no escucharon de los cambios que suceden a nivel celular y a todo nivel. Escuchen para que sus cuerpos resistan altas frecuencias, para que su ADN cambie y eleve su vibración. Todos pueden. Sabemos que sí. Si escuchan. Estas palabras no son inventadas. Despierten. La mayoría de los seres humanos sentirán estados físicos inusuales, como presión alta, latidos del corazón acelerados, hormigueos en el cuerpo, mareos, dolores en articulaciones, dolores de cabeza. Es porque están haciendo cambios a nivel celular. Lo que está pasando es que se están formando las cadenas de su ADN. Se unen los cromosomas A y B con los cromosomas C y D para formar una nueva cadena que los hace ser más inteligentes, más capaces, para hacer trabajos que nunca creerían que los pudieran realizar. Hay muchos cambios. Pronto sucederá algo inesperado, para beneficio de todos. No bajen la vibración. No escuchen lo que no necesitan. Confíen. Todos los que escuchen podrán saber qué hacer y qué no hacer. Podrán soportar temperaturas altas y bajas. Si escuchan, todos podrán saber qué hacer para ayudarse a sí mismos y ayudar a otros. Soy Jesús en representación de los maestros ascendidos, dando a la humanidad instrucciones para el cambio planetario que se está experimentando. Recibe la información Sofía. Hermanos, todos son bienvenidos. Todo fue una experiencia necesaria. El maestro Jesús es el que dicta y es el que está dirigiendo el grupo Los Nuevos Rollos. Sofía es la que recibe la información telepáticamente. Nuestro deber es compartir lo que recibimos. Si quieres unirte al grupo de Los Nuevos Rollos en WhatsApp, envíanos tu nombre con el número de teléfono y el nombre del país con su código. Para cualquier comunicación, usen el correo electrónico lavideimpersonal2.com. Suscríbanse y visita nuestro sitio web lavideimpersonal2.com. ¡Gracias!